Hola, soy Javiola Muñoz, soy Licenciada en Nutrición. Hola, soy Nayeli Márquez, soy Administradora. Elegimos CUPS porque estoy convencida, al ser Nutrióloga, que una buena alimentación con la actividad física nos puede dar muy buenos resultados, ya sea para mantener un óptimo nivel de salud o bien para prevenir complicaciones de enfermedades crónicas. Considero que al conocer CUPS como empresa es un excelente modelo de negocio, está comprobado y por lo tanto resulta un poco más fácil poder emprender un negocio para obtener un buen cliente. Yo lo que espero de CUPS es un crecimiento profesional y principalmente ayudar a todas las mujeres que acuden normalmente a mi consulta para mejorar su calidad de vida. Yo espero de CUPS que sea una empresa rentable y obviamente me permita estabilidad financiera y crecimiento personal y profesional. Franquicia en CUPS hasta el día de hoy ha sido maravillosa. Puedo recomendar esta franquicia como una empresa de calidad que cumple con muchos de los requisitos que cualquier persona necesita tener al momento de emprender. Es una empresa sólida, con cliente capacitada, que en todo momento te apoya, te capacita, te exige y eso habla muy bien de CUPS como empresa. Espero recomendar que emprendan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!